Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal de Warp37 Como veis en pantalla el nuevo vídeo Y en este caso el vídeo es diferente Pero, vídeo especial Porque como todos sabéis O muchos sabéis Ayer se acabó el modo carrera con Esteban H Entonces no podemos quedarnos tan tranquilos Sin empezar un nuevo modo carrera Y como soy un buen Youtuber para vosotros Soy buena gente, vamos a hacer un vídeo Con cual será el próximo Equipo para el modo carrera Vosotros lo dejéis en los comentarios Pero yo ahora os voy a dar algunas ideas Para que me ayudéis Quiero que el comentario más votado Va a ser el que hagamos el modo carrera Escribe tu comentario Que equipo quieres el modo carrera Y el más votado, el que tenga más likes El comentario que tenga más likes Será el siguiente modo carrera que hagamos en el canal O sea chicos, no sé que estáis esperando Y vamos con las ideas que tengo Vamos allá Un equipo que tengo muchas ganas de hacer siempre Pero es muy difícil de hacer sinceramente Es muy difícil, ¿por qué? Porque final de la temporada y segunda Está bien porque puedes fichar los jugadores Que ya rindieron en las mejores temporadas De la Athletic Club Como Javi Martínez Ander Herrera Jugadores así Que hay muy buenos jugadores Sí, pero A medida que van pasando las temporadas Ya no hay tantos jugadores Y tienes que ir tirando y cantera Porque como solo pueden fichar jugadores vascos No es nada fácil O sea, sería un modo carrera Que al principio estaría bien Pero después ya a medida que pasan las temporadas Sería bastante, bastante complicado De hacer algo, sinceramente Otro equipo que me encanta Para los modo carrera El Getafe de Bordalás Un equipo que está haciendo una temporada de locos Que está en Champions Si no me equivoco O Quintos prácticamente Y sería un equipo muy interesante de hacer Ponlo en los comentarios también Otro equipo que me mola mucho, sinceramente Que podemos hacer El Español El Español es un equipo que no me cae especialmente súper bien Tampoco me cae mal Porque tengo amigos periquitos Les tengo respeto Y nos vamos a otro país Un equipo que Muy histórico Como el Borussia Dortmund Un equipo que Es un equipazo, ¿vale? Tiene 70 millones No sería tan difícil Como reto Pero sin embargo Un equipo que puede Joderle las ligas Y las copas Incluso las Champions Al Bayern de Múnich Podríamos hacer un equipo galáctico Ponernos comentarios Si os parece bien este equipo También El Everkusen Que nunca, si no me equivoco Haga una Bundesliga Podríamos hacer un equipazo De locos Con Havers Con Villarabi Y compañía Podríamos hacer un equipo Muy competitivo Para El siguiente modo carrera En la Lima Podemos seguir con El Schalke 0-4 Un equipo que Ha tenido Estrías como Raúl González O Draxler Muy buenos jugadores El Leipzig Que es un equipo Que tiene bastante dinero Pero sin embargo Si no me equivoco Va segundo en Liga Este año Y podríamos hacer Un equipazo Espectacular Con Dani Olmo Werner Compañía Por ejemplo También Podríamos hacer En Francia Coger El Mónaco Y quitarle El trono Al PSG O también Un equipo que he visto Que antes Era mucho mejor Que ahora Y que Era el mejor equipo De Francia Básicamente El que ganaba Cada temporada La Liga Antes era Olimpique de Lyon Podríamos hacer Otra vez Ese Olimpique de Lyon O incluso Un Marsella Tope de De Chetao No sé Lo que queráis Chicos Lo que queráis Ponlo en los comentarios Porque Esas son mis ideas Vale chicos Espero que os haya encantado Dejad un buen like Suscribos si no estáis Y ponedme En los comentarios Cuál es vuestro equipo Para el siguiente modo carrera Y nos vemos También quiero saber Si queréis En formato vídeo Muy currado Porque a partir de ahora Me voy a currar Muchísimos vídeos Vamos También podemos hacerlo En formato directo Pero ya os digo Que la calidad No será la misma Será bastante peor Espero que os haya gustado El vídeo Suscribíos si no estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Chavales Adiós Chavales Chavales Gracias.